NOMBRE Pedro Carvajal Pedro Carvajal, Pedro, ¿Dónde estamos? Estamos en el centro de la bella ciudad de Valencia Con nuestra catedral al fondo, aquí la tenemos, están reparación, la están arreglando, la están pintando Y nuestra calle Colombia, una de las calles más emblemáticas del país Me hablaste de un proyecto que tienes con, específicamente el boulevard Sí Háblame de ese proyecto Tenemos dos proyectos, uno de Boulevard Constitución, que es desde la calle Vargas hasta la 24 de junio Exactamente un kilómetro, donde queremos aplicar objetivos específicos para que la gente se sienta mejor caminando por este boulevard Es la entrada pedatonal al centro de Valencia ¿Piensan hacerle arreglos arquitectónicos? Definitivamente, estamos desde ya, inclusive nosotros no conseguimos boulevard en el suelo, sin luces Hay una cerámica que fue mal colocada en su época, que no haya colocado en la gestión anterior Donde se está cayendo, ya la semana que viene, vienen a recuperar parte de esa cerámica Todos los postes tienen faroles que estaban rotos, están pintados muchos de ellos Ya seguimos, ya seguimos pintando, tenemos un pote de basura, vamos a colocar una fuente, vamos a colocar una estructura Física que la gente que la gente que provoque caminar ¿Eso es este año? Eso es este año ¿Cómo recuperamos la dignificación del cacto histórico? Cultura, Carlos Cultura Tú tienes que decirle a la gente el porqué cuidar Tú puedes tener todo el dinero del mundo, que por cierto no lo tienen Tienen una alcaldía que está quebrada, una alcaldía que está endeudada Pero bueno, entre todos, entre los tres gobiernos, con una inversión ¿Pero qué haces tú con invertir si no hay cultura? La cultura, decirle a la gente cuida esto, es fundamental para cualquier desarrollo económico Aquí sobre todo en el cacto histórico Sí, sobre todo en el cacto histórico, que hay tanto que ver Tú te imaginas que aquí está la casa de José Rafael Pocaterra Aquí está la casa de paz, la casa de la estrella O sea, aquí hay historia, aquí hay historia, historia viva, historia que queremos decirle a nuestros ancestros Aquí están, y dejarle a nuestros hijos lo que no han dejado nosotros Sustentabilidad, desarrollo sustentable, es lo clave de cualquier desarrollo económico Y sobre todo que ahora, en nombre del Instituto Indubal, tu presencia, Pedro, aquí en el casco histórico Háblame, tú hablas del boulevard Y sabemos que hay arquitectónicamente muchas construcciones aquí de valoración histórica enorme Háblame de esas casas, de esas valoraciones arquitectónicas Nómbrame alguna de ellas, de las que pertenecen aquí en el casco histórico 1580, la iglesia de Valencia 1580 La Plaza Bolívar, una de las más antiguas de Venezuela El Monolito Libertador O sea, la Casa Páez La Casa La Estrella Donde es que Venezuela se salió de la Gran Colombia Y empieza a ser un país independiente O sea, el museo, el teatro O sea, hay vida, hay vida Las calles coloniales Cada casa, cada fachada Y para eso está Indubal, para protegerla Y las que no se puedan restablecer Pues se dará paso al desarrollo Pero con la ordenanza Con los 11 artículos que regula Indubal Que es para la protección del casco Yo estoy a favor del desarrollo Yo quiero salir de este subdesarrollo Pero se puede desarrollar un país como la Grande Potencia Como Italia, como España Tú puedes desarrollarlo Pero tienes que cuidar tu historia Porque si no es cuidar tu historia El país está vacío Y para que el país no esté vacío Cuidas tu historia Y déjasela a tus hijos Para que se sientan orgullosos de ser venezolanos Con el esfuerzo de todos Con el esfuerzo de todos De todos No solamente la alcaldía de Valencia Que está luchando para que Bulevar Constitución Esté a la par con cualquier Bulevar de Venezuela Que por cierto Es el segundo más transitado Por ese Bulevar Pasan aproximadamente 80 mil personas En los fines de semana Pasan 100 mil O sea Hay gente que viene a visitar Y para eso se necesita Dale a esa gente Protección Hay que darle a esa gente Seguridad Embellecimiento Y que venga con una cultura Cuidado lo que se está haciendo Y porque en la unión Está la fuerza Carlos Claro que sí Gracias por... En tu comunidad Caminando con Carlos Lozano ¡Inspirate! Caminando con Carlos Lozano ¡Más nada!